Me despierto otra vez Vuelvo a la realidad Porque anoche soñé Que yo tenía mamá Tan feliz me sentí Hoy me toca aceptar Tengo que deambular Para sobrevivir Veo a la gente pasar En sus autos bonitos Oyendo comentarios De la radio local Me miran con malicia Mientras mis manos limpian El sucio para brisa Para ganarme el pan Sé que soy alguien Sé que soy alguien No cabe duda Sé que soy alguien Sé que soy alguien Sé que soy alguien Porque Dios no hace basura Sé que soy alguien Sé que soy alguien No cabe duda Sé que soy alguien, sé que soy alguien, sé que soy alguien porque Dios no hace basura Deámbulo por las calles, de esta hermosa ciudad En busca del sustento, para sobrevivir Sin el calor de una madre, presa del frío y del hambre Angustias y pesares, hoy tengo que sufrir Yo quisiera encontrar, a un amigo leal Que me quiera ayudar, a salirme de aquí No quiero continuar, expuesto a los peligros Que conllevan al vicio, mi triste realidad Sé que soy alguien, sé que soy alguien, no cabe duda Sé que soy alguien, sé que soy alguien, sé que soy alguien porque Dios no hace basura Sé que soy alguien, sé que soy alguien, no cabe duda Sé que soy alguien, sé que soy alguien, sé que soy alguien porque Dios no hace basura Sé que soy alguien, sé que soy alguien, no cabe duda Sé que soy alguien, sé que soy alguien, sé que soy alguien porque Dios no hace basura